Puerto Ayacucho, tierra soñada, son tus encantos, una linda melodía, Puerto Ayacucho. Saludos hermanos y hermanas de Puerto Ayacucho, estamos a punto de que nuestra ciudad cumpla 98 años y cuando uno cumple años quiere un regalo especial. Bueno, aquí queremos mostrarle algo de lo que queremos darle a Puerto Ayacucho en los próximos años. Una ciudad necesita como regalo tener un sistema de recolección de basura. Una ciudad necesita también tener donde colocar la basura, que es lo que llamamos el basurero, el vertedero o el relleno sanitario. Pues hoy podemos decirle con mucho orgullo, Douglas, con el trabajo que hemos hecho con manos de hombres y mujeres amazonenses, ya hemos mejorado mucho el sistema de recolección, ya hemos mejorado mucho el sistema de disposición final. Es un gran lujo realmente tener un relleno sanitario apenas a minutos en la ciudad y estar sin samuro, sin moscas, sin roedores. Esos son los regalos que nuestra ciudad también necesita y por eso hoy, en tus 98 años, te estamos mostrando lo que podemos hacer juntos, Puerto Ayacucho, por ti, con tu gente, teniendo más conciencia, sacando la basura a la hora que debe ser para que nuestra gente pueda hacer un mejor trabajo y podamos decir en tu centenario que tenemos la ciudad más limpia del país y ojalá podamos decir también la ciudad más limpia de nuestro continente. Ese es nuestro reto, tener a Puerto Ayacucho como una ciudad modelo. ¡Feliz cumpleaños, Puerto Ayacucho! Puerto Ayacucho, tierra soñada Son tus encantos, una linda melodía Puerto Ayacucho, tierra soñada Cuando estoy lejos, entristece toda mi alma Entritece el corazón Puerto Ayacucho, tierra soñada